Expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana, lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieras lo que es recto ante los ojos de Jehová. Cuando salieras a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieras entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer. La meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agrade, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¡Gracias!